El legislativo, porque es que la creación de leyes como tal le corresponde al ente legislativo, el ejecutivo tiene cierto poder en ciertas ordenanzas de ley que puede saber que son, ya sabemos, los executive orders que ellos hacen, por ejemplo, el DED, el último que sacó el presidente Trump, por ejemplo, que fue por orden ejecutiva, pero ya al nivel de lo que tú me estás diciendo, que lograr esa cantidad de millones de personas con un beneficio migratorio, a nivel legislativo, esa es la realidad. ¿Y usted cree que en un momento determinado pueda suceder? Hablando realísticamente, porque por ejemplo, cuando viene un congresista, vamos a hablar, Carlos Jiménez, y dice, no todo para la comunidad, pero cuando están allá votan para que no. Si el senador Marco Rubio viene por acá y dice que toda la comunidad del sur de la Florida y que los hermanos venezolanos son los mejores y que los hermanos cubanos y cuando van a votar allá, dice que no. Es que ese es el problema, ese es el problema, no llegar a un consenso, estamos atados de manos, han habido cualquier cantidad de planes en la mesa, pero todo se ha quedado en la mesa y supimos por los cuatro años que tuvo la administración anterior, siempre fue lo mismo, lo tenemos en la mesa, pero en la mesa se quedó. Entonces, también tengo que hablar de Obama, independientemente, Obama también tuvo, es cierto, lo bloquearon y lo bloquearon, pero igual. Hemos sufrido engaños, pero entonces se sigue posponiendo y definitivamente el presidente que aquí piense que va a poder sacar a millones y millones de inmigrantes es iluso, porque es que es imposible que tú puedes pensar que no solamente por el arraigo familiar que existe, estamos hablando de personas con años, de años en este país, personas que son dueños de casa, que pagan hipotecas, personas que tienen responsabilidades financieras fuertes. Es decir, no puedes pensar de que un día voy a llevar un montón de buses y lo voy a montar todo y me lo voy a llevar. Es iluso, por favor. Pensándolo de esa manera, es que yo creo que por eso el consenso debe de ser de ambos lados. Jamás pienso de que sea un político, un poder, no, esto es un consenso. Pero entonces también ahí viene la participación de la población. Tú pusiste a ese representante en el poder. Entonces la gente habla mucho, ay no, que este hace esto, que este no hace nada, pero bueno, ¿y qué tú estás haciendo? Por ejemplo, cuando vino el problema del TPS, que quitan el TPS, todo el mundo se fue de espaldas, pero han pasado 20 años, ¿y por qué tú esperas ahora a querer hacer ahora, levantar masa y ahora sí vamos a ir a pelear por el TPS? Y eso ha habido 20 años. Hay muchísimas personas. Nosotros tuvimos una vez una congresista que dijo que ella era representante de las personas que votaban, que no era representante de las personas que eran ilegales. Y es una cosa, un golpe bien bajo para nosotros, una comunidad que tratamos de ayudar, pero al final también esa persona, nosotros debemos, nosotros que somos votantes y tenemos algún tipo de familiar, ¿no? Que necesita algún tipo de ayuda, también tenemos que pasarle la cuenta porque no solo es para la persona que vota, también la persona que no tiene una documentación legal paga impuestos. O sea, paga impuestos para comprar el dulce, el raporta, y aquellos que tienen buena moral pagan su, tienen su eating number o hacen para tratar de estar en este país de una manera correcta. Es que ese es el problema, Giovanni. No quieren ver la parte racional de esta situación. Por ejemplo, cuando comenzaron los problemas de la pandemia, vámonos al sector de agricultura. Vamos a hablar de California, por ejemplo, donde hay bastante agricultura, mano de obra de mucha gente campesina. Cuando la gente se comenzó a enfermar, los campesinos siguieron, pero llegó un momento en que tuvieron que parar. ¿Tú crees que aparecieron anglosajones a aplicar por esas posiciones? No, no, los mismos dueños de los ranchos lo dijeron, no, nadie quiere venir a trabajar acá. Y no por la pandemia, es que ellos dicen, nunca les ha interesado este tipo de trabajo. Entonces, ¿quiénes piensan? A esas personas que piensan de esa manera, solamente los votantes representan, ¿cómo creen que van a suplir esos trabajos, por ejemplo? Es imposible. Entonces, no está la parte racional, olvidémonos de la política, no está la parte racional que va a afectar la parte socioeconómica de este país. Entonces, ahí viene el problema y van a seguir posponiendo y posponiendo. Claro, nadie se esperaba que tuviéramos una pandemia, jamás pensaba nadie que iban a haber semejantes. Bueno, pero la pandemia, déjeme decirle que hay una escasez de personal de trabajo en este momento, porque nadie quiere. Y tenemos una cultura hasta este momento que se ha ido creando después de la pandemia, que las personas quieren ganar demasiado dinero y las empresas no están preparadas para poderle pagar esa cantidad de que dice el gobierno que tienen que pagar. Entonces, hay un sector y sobre todo el medio hacia abajo que nos está cubriendo. Vamos a poner el ejemplo de los restaurantes. No hay personal para poder trabajar en el restaurant, ni en la cocina, ni en ningún lugar, porque nadie quiere trabajar por menos de 15, 16 pesos la hora. O sea, tienes una escasez de personal y yo creo que esas personas, yo no sé si es que uno está aplicado mucho para la parte de, para la legalización de las personas, pero yo diría, ¿por qué no se legaliza si vendríamos a hacer un mejor beneficio a la comunidad? Pero es que es la fuerza laboral de la que te comentaba. Pero si está la fuerza laboral ahí, si hay personas que no quieren trabajar, donde ustedes permitieran, como lo hicieron en su momento con los agricultores también lo hicieron, por eso crearon la visa específica que son para los agricultores, igual que la tuvieron que crear para las enfermeras. Existe una visa específica para enfermeras. ¿Por qué? Porque cada vez que existe esa falta en un sector X, ¿ok? Vinieron y tomaron esas cosas. Esas no son cosas nuevas. ¿Cómo no pueden ponerse ahora a pensar, ¿sabes qué? Vamos a hacer ahora esto, ya que no quieren y necesitamos fuerza laboral. Pero, ¿cómo hacemos, abogada y a nuestros radioescuchas? Porque, ¿cómo hacemos? Estoy hablando de que hay miles de personas que escuchan el programa y que son votantes. Bueno, te tengo que decir, el ejemplo más fuerte fue el de los DACA. Todos nuestros dreamers, por ejemplo, que no les querían dar esto, los mismos empresarios abocaron por ello. ¿Por qué? Porque los mismos empresarios han reconocido que es una fuerza laboral que ellos necesitan. No solamente porque son jóvenes preparados, pero también se lo han ganado. Las mismas universidades apoyaron a los dreamers. ¿Por qué? Porque las universidades también se benefician porque necesitan estudiantes para poder operar. Sin estudiantes no hay universidades. Es decir, tienen que verlo de una forma racional, no de una forma política. Entonces, esto va ligado también a la fuerza laboral otra vez. Si la necesitamos, ¿cuál sería esa herramienta? Esto tiene que venir por el lado legislativo, sí. Y para que llegue al lado legislativo, todos los que estamos atrás, que pusimos a esos representantes, tenemos que atacar. Cuando nosotros, por ejemplo, a los congresistas que nos corresponden tocar, cuando, por ejemplo, vienen ciertas leyes que queremos enforzar, los atacamos hasta la saciedad. Es decir, esos teléfonos, como decimos, los reventamos, o sea, sin parar. Claro que no todo el mundo quisiera estar llamando a alguien y uno dice, si no me van a contestar el teléfono. Bueno, inténtalo, inténtalo, pero se pueden hacer, se pueden hacer las cosas, pero hay que unirnos. Por ejemplo, los venezolanos que llevamos poco con la aprobación del TPS, no se queden de conformistas. Correcto. Es que ese va a ser el mismo error que van a repetir de otras nacionalidades. Les cayó el TPS, ya unos hasta retiraron asilo y a otros, nunca, un asilo. Claro, el que no tenía un caso, no tenía un caso, le cayó del cielo. Le cayó del cielo. Pero entonces, pues vamos ahora al conformismo. El TPS no va a ser para toda la vida. ¿Ok? Entonces, y si viene mañana otro presidente y se le ocurre quitarlo, le va a pasar lo que le pasó a las otras nacionalidades. Y se quedaron en blanco. Y se quedaron en blanco. Entonces, este es un momento crucial para también seguir abocando por las personas que se merecen. Todo esto también es que se merecen. ¿Por qué? Porque ahí viene tu récord criminal limpio, que esa es otra cosa, que atacan y atacan. Y yo me quedo. Pero señores, si por ejemplo los dreamers tenían que tener, para poder calificar, tenían que tener. Entonces hay gente que habla y ni sabe que estos muchachos tienen un récord limpio, tienen su título, su diploma. Se lo han ganado. Entonces, es de verdad que a veces hablar por hablar no... Abogado, usted ha dicho algo importante, que personas... Gracias.